¿Te imaginas que después de 10 años de relación con quien se supone sería el amor de tu vida, te enteres de que te ha estado engañando? Y cuando intentas salir adelante, un guapo chico quien es todo lo opuesto a él te cuida y te protege. Pero en el fondo sabes que aún sigues enamorada de tu novio confundiéndote por completo porque no sabes si lo mejor para ti es perdonarlo o darte una nueva oportunidad en el amor. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love at Night. Nuestro drama comienza con Shu Hinyu, una mujer inteligente cuya vida está enfocada en su trabajo. Ella es líder del equipo de ventas en una importante firma de inversión. A su vez tiene una relación con Yang Shi, un abogado con quien ha estado saliendo durante 10 años. Ambos planean casarse y él desea que ella deje de trabajar para que se dedique a su futuro rol de esposa y madre. Por otro lado tenemos a Mo Lingzi, un guapo CEO de una empresa de inversión. Un día él está buscando al tímido jefe de una compañía de juegos en la que desea invertir. Mientras camina ve a una hermosa chica que llama su atención. Esta resulta ser Hinyu. Él logra ver al jefe tímido y lo persigue. En eso el chico se tropieza sin querer con Hinyu y esta cae en los brazos de Mo Lingzi manchando su camisa con su lápiz labial. Ella le pide disculpas por lo ocurrido, pero él no le presta atención y va tras el chico a quien finalmente se lo gana regalándole un libro de manga autografiado por su autor favorito. Durante un agitado día de trabajo, ella recibe una terrible foto en su celular de su prometido con otra mujer. En estado de shock, ella no sabe qué hacer ahora. En eso recibe una llamada de su novio quien la invita a cenar en la noche. Ella no asiste y con lágrimas en los ojos se dirige a un bar y recuerda los buenos momentos que pasó todo este tiempo a su lado. Pero también se imagina dándole su merecido al arrojarle vino en la cara. Mientras ahoga sus penas en alcohol, nuestro Mo Lingzi llega al lugar y toca una hermosa canción. Y sí amigos, él no solo es empresario, sino el líder de una banda musical. Después que todos se van, uno de los empleados le dice que la ayude. Ella recuerda que él es el hombre a quien manchó con su lápiz labial y coquetea con él. Rato más tarde, le cuenta todas sus penas y cómo su novio la engañó. Pero él no le presta atención a nada de lo que dice, solo le importa que ella esté a salvo. Por eso, en una de esas, ella le dice que no quiere ir a casa y se queda dormida sobre él. A la mañana siguiente, ella se despierta en un hotel. Resulta que él la llevó allí, pero ella no recuerda nada de lo que pasó la noche anterior. La empresa de Xinyu enfrenta una crisis debido a unos falsos rumores. Por eso, el jefe contrata a nada más y nada menos que a Mo Lingzi para que los ayude. Cuando el jefe le muestra las oficinas, él se percata que Xinyu trabaja allí cuando ve una fotografía de ella en su escritorio. Cuando todos los ejecutivos tienen una importante reunión y ella llega, no puede creer que Mo Lingzi esté allí. Cuando termina la reunión, ella se siente incómoda cuando se encuentra con él y finge que no lo conoce. Pero enseguida se queda en shock cuando él le dice que la tarifa del hotel no se la han entregado. Ella trata de agregarlo a sus contactos para pagar la habitación de hotel. Pero él, en lugar de aceptar su solicitud, bromea con ella y le dice que sí ahora recuerda lo que pasó la noche anterior. Esto la molesta muchísimo porque ella solo desea saldar la deuda y olvidarse de él. Young-Chi, su prometido, ya sabe que ella se enteró sobre su infidelidad y no deja de escribirle diciéndole que se calme y que no debería renunciar a su relación de 10 años. Cuando se encuentra con ella en su departamento, trata de convencerla de que lo perdone y le muestra la foto de los dos en sus días universitarios. A pesar de sus esfuerzos, ella lo deja hablando solo y se va. Al día siguiente, su amiga le invita a ir al parque de diversiones o a una sala de escape para que despeje su mente. Abrimos paréntesis. Una sala de escape es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a varios amigos en una habitación y deben usar su ingenio para poder escapar en menos de una hora. Cerramos paréntesis. Ella le dice que no irá porque esto le aburre o le tendrá miedo. En eso, Mo Lingzi pasó por allí y al parecer escuchó la conversación. Por eso, cuando le ofrecen inspeccionar una empresa dueña de una sala de escape, él de inmediato recuerda la conversación de Shin Yu con su amiga. Así que la cita en el lugar sin decirle nada. Y en efecto, cuando llega le asusta mucho este juego. Y se asusta aún más cuando él aparece de repente. Como deben salir de allí en un límite de tiempo, él la guía y la ayuda cuando ella resbala y cae al agua. De todas formas, el tiempo se acabó y no pudieron ganar la partida. Él sigue tratando de hacerle recordar lo que pasó entre los dos esa noche, pero ella le dice que lo olvide y punto. Cuando llega a casa, Shin Yu se lleva el susto de su vida cuando inesperadamente aparece su hermano, quien regresó del extranjero después de completar sus estudios. La dueña del bar está organizando una fiesta de disfraces el fin de semana, así que invita a Mo Lingzi. La amiga de Shin Yu también ha sido invitada, por eso ella va a su casa y la obliga a ir con ella. Las dos asisten al lugar y se colocan máscaras. Resulta que esa noche hacen un juego de parejas y a todos les colocan un número en su muñeca. Cuando revelan los dos números ganadores, resultaron ser nuestros protagonistas la pareja elegida. ¡Qué casualidad! A los dos los amarran con una cinta en sus muñecas, pero él es invitado a tocar una canción. ¿Cómo lo hará? Bueno, inevitablemente él la abraza por detrás y toca la guitarra. Sin duda sus corazones se aceleraron en ese momento. Rato más tarde, él sigue molestándola con lo que pasó esa noche. Ella le sigue insistiendo en que lo olvide. En eso, él se inclina seductoramente y le pregunta, ¿qué crees que pasó entre nosotros esa noche? Así que toma unas tijeras y corta las cintas que los ataban. Ella le suplica que deje de decirle cosas raras y sugerentes. Además, para alejarlo, le dice que ya tiene novio. En eso, él empieza a hablar mal de su novio que la engañó y no la valoró estos 10 años. Ella se pregunta que por qué sabe tanto sobre su vida personal. Y es allí cuando él le cuenta qué fue lo que pasó entre los dos la otra noche. Resulta que él la llevó a un hotel porque ella no quería regresar a casa esa noche. Allí, ella se comportó de una manera muy infantil e intentó seducirlo numerosas veces esa noche. Y también vomitó en el baño. Luego, le contó todo lo que pasó con su prometido y lo decepcionada que se sentía. Después, ella pensó que él era un hombre peligroso y lo roció con agua. Él se intentó quitar la camisa para secarla y ella lo abrazó palpando sus abdominales. En su intento de apartarla, ambos se dan un beso accidental. Él logró alejarse de ella y secar su camisa, mientras ella se quedó profundamente dormida. Así que para tranquilidad de ella, esa noche no pasó absolutamente nada entre los dos. Por eso, ella se siente muy avergonzada por insinuar que él era un pervertido todo este tiempo. A la mañana siguiente, ella recibe unas vitaminas por parte de su ex. Y este le suplica que regrese con él, pero ella sigue firme y no lo perdona. Shin Yu inicia un nuevo proyecto en su empresa, pero debe conseguir un modelo para la publicidad. Así que le pide a Molinzi que sea su modelo. Inicialmente, él dijo que no, pero después de pensarlo bien, asistió y pudo modelar para su proyecto. Ella sin duda se sintió bastante atraída por él al verlo tan guapo. Las fotos fueron todo un éxito. Por eso, a modo de agradecerle, ella lo invita a comer. Allí, ambos tienen una agradable charla y él se muestra atento con ella. Cuando regresa a casa, Shin Yu cena con su familia y cuando terminan, su padre habla largo y tendido con ella. Como sabe que las cosas no están bien con su novio, le dice que deje de ser tan infantil, que lo apoye más. Y como ella tiene 30 años, debe hacer todo lo posible para casarse cuanto antes. Ella solo guardó silencio ante él. Sin embargo, después de esta conversación, ella recuerda sus días universitarios y como le prometió a él que siempre lo perdonaría sin importar lo que hiciera. Oh, oh, ¿será que piensa perdonarlo? Ella se reúne con su exnovio y conversan sobre el pasado y como se prometieron perdonarse, pase lo que pase. Él le pide perdón y le dice que aceptará su ruptura si así lo quiere. Además, le da su pastel favorito. Ella llora y va un momento al baño. Allí finalmente decide darle una segunda oportunidad. Por otro lado, nuestro Molinzi no puede dejar de pensar en su amada Shin Yu, pues ya en el fondo está enamorado de ella. Ella le cuenta a su amiga sobre su decisión y ella se enoja muchísimo con ella. Claro, porque en el fondo sabe que sufrirá mucho por esto. Shin Yu se encuentra con Molinzi en los pasillos de la empresa. Allí aparece el novio de ella y le da un regalo. Molinzi se entera que los dos se reconciliaron y esto sin duda rompió su corazón. Al caer la tarde, ella sin querer se dobló su tobillo. Molinzi se dio cuenta de esto y decide llevarla al hospital. Él se porta increíblemente atento con ella. Le lleva comida y le regala unos zapatos cómodos. Ella le da las gracias y le dice que ya se puede ir porque su novio la recogerá. ¡Pobrecito! Después de esperarlo por horas, su novio no aparece. Le dice que está muy ocupado y que pronto llegará. Cuando sale del hospital, nuestro príncipe Molinzi estaba allí. Él nunca se fue. Por eso la ve sola y le pregunta qué pasó con su novio. De inmediato la sube en su hombro, la mete en su auto y la lleva a casa. Ella se enoja muchísimo por lo que hizo y entra en su casa. En cambio, él no puede dejar de pensar en ella y balbar y recuerda con cariño cuando ambos tocaron la guitarra juntos. Pero su tristeza no dura mucho tiempo, pues cuando se presenta un problema en la empresa donde hay reducción de personal, él ayuda a Xinyu para evitar esto y así sacar a flote la empresa. En el proceso, ambos se acercan cada vez más. Y ella ya empieza a verlo con otros ojos cuando en un ocupado día ella lo lleva a casa mientras él se queda dormido. Parece que las estrategias de Molinzi están funcionando y la empresa empezó a recuperarse. Xinyu está muy agradecida con él por eso, así que le regala unos cangrejos como forma de compensarlo. Él los rechaza y ella no sabe por qué. Rato más tarde, él le pide disculpas por eso y la lleva a una habitación para explicarle. Ella se enoja y cuando trata de irse, su blusa se rompe y él le presta su chaqueta. Allí le explica que él no puede comer cangrejos porque a su madre le encantaban, pero tristemente falleció. A partir de ese momento, él decidió no comer más porque le trae tristes recuerdos. Ella se siente muy conmovida por eso. Al parecer, su novio también está trabajando en la empresa como abogado. Por eso, cuando ella le va a regresar la chaqueta a Molinzi, se topa con su novio y el ambiente se torna muy incómodo. Molinzi rompe la incomodidad cuando dice que esta chaqueta la usó en su última sesión de fotos y la olvidó en el estudio. Ella se entera por medio de su jefe que su novio demandó a su empresa por el problema de la reducción de personal. Allí ella se empieza a dar cuenta que su relación con él no es tan perfecta como se la imaginaba. Shinju busca a Molinzi porque lo necesita para que le ayude con algo en el trabajo. Mientras hablaban, ella accidentalmente cae a la piscina. Y bueno, nuestro superhéroe la salva de no ahogarse. Y por supuesto, sus corazones se aceleran en ese momento. Esa noche, ambos observan una valla publicitaria de la empresa donde está la imagen de él como modelo. Allí nuevamente, ella se dobla el tobillo y él se da cuenta y se muestra muy atento con ella. En un momento de la noche, ambos quieren decir mucho, pero no terminan diciendo nada. Después de salir del lugar, llega el novio de ella y los ve juntos, cosa que le molesta muchísimo. Tanto que cuando la lleva a casa, le dice que no le gusta que él esté tan cerca de ella y le pide mantener la distancia con él. El prometido de ella organiza una cena con Molinzi y su jefe. Allí se muestra muy cariñoso con ella. Sin embargo, Molinzi se da cuenta que él no la conoce lo suficiente. Además, ve que ella no es feliz en su relación. Por eso, cuando ella va al baño, la confronta y le dice que por qué está en una relación donde no es feliz. Ella se pone nerviosa porque su novio puede entrar. Por eso, cuando su prometido entra al baño a buscarla, ella se esconde y se asusta muchísimo. Sin embargo, ambos son salvados por la campana cuando el prometido recibe una llamada. En camino a casa, ella no puede dejar de pensar en las palabras de Molinzi, en especial cuando le dijo que su relación es forzada y ella no se ve feliz. Al día siguiente, su prometido le envía un pastel a su oficina para marcar su territorio y hacer alarde de su relación. Pero ella no está contenta con eso. Por otro lado, Molinzi se le acerca y le pide disculpas por su comportamiento de la noche anterior. Ella debe imprimir unos carteles para la empresa, pero como se tarda demasiado, ella decide esperar afuera. Molinzi llega y la acompaña. Allí también la cuida del frío y tienen una linda conversación. Recuerdan su infancia y ven las estrellas juntos. Al día siguiente, la suegra de ella vino de visita y van a comer juntos. Allí, él dirige la conversación sobre el matrimonio para que su madre la presione a ella sobre esto. Y en efecto lo logra, pues la madre le exige a él que le compre un anillo de compromiso. Por eso, él va de inmediato a comprarlo. Casualmente, Molinzi pasaba por allí y lo vio. Y este aprovecha de decirle que ya tienen fijada la fecha de la boda. Esto sin duda lo puso muy pero muy triste. Después de evitarse todo el día, ella tiene que llevar unas cajas a un almacén, pero está lloviendo a cántaros. Molinzi la ve y sin dudarlo se le acerca. Le presta un paraguas y la ayuda. Ella le agradeció por tan lindo gesto. Ambos no dejan de verse con una mirada triste y deprimente. ¿Pero por qué no confiesan su amor de una buena vez? Un día, sus compañeros de trabajo le dicen muy preocupados a ella que Molinzi y su jefe sufrieron un accidente automovilístico. Ella queda en shock y sale corriendo al lugar. Está lloviendo muy fuerte cuando ella llega y lo busca en el lugar donde ocurrió todo, pero no lo encuentra. Así que decide llamarlo y por fortuna, él contesta y dice que está bien. Él no sabía que ella estaba allí. Por eso cuando se entera, baja rápido de la ambulancia y ambos tienen un reencuentro muy emotivo con un tierno abrazo incluido. Shin Yu habla con su amiga sobre sus sentimientos y ella le aconseja que termine esa relación que no la llevará a ninguna parte. Le dice que el engaño no es su principal problema, pues su relación ha estado rota desde mucho antes. Así que finalmente ella habla con su prometido y le dice todo lo que siente. Le menciona como ella se ha esforzado, pero ve que él no pone de su parte y huye de sus problemas. Él le dice que por qué se comporta así, si acaso se debe a Molinzi, pero ella le dice que no, que sus problemas vienen desde mucho antes. Shin Yu se da cuenta que él solo quiere casarse por costumbre y no por amor, y que sus sentimientos no son importantes para él, así que decide terminar con él. Ella obviamente se siente muy triste por esto, al fin y al cabo le dio 10 años de su vida. Al día siguiente ella le cuenta a sus padres sobre su ruptura, y su padre se enoja muchísimo. Le dice que eso no puede ser posible, que él ya lo ve como su yerno. Por eso le dice que lo llame para que hablen y solucionen esto, porque de lo contrario la echará de la casa. Después de un agitado día de trabajo, Molinzi la encuentra a ella y ve que tiene un fuerte dolor estomacal, debido a que no comió durante todo el día, así que la ayuda y se la lleva en sus brazos a su auto. Y bueno, como siempre, la cuida y la lleva a casa a salvo. Junxi, su novio o exnovio, ya no sabemos, la busca ella en su trabajo para hacer las paces, sin embargo, ella lo rechaza. Justo en ese preciso momento, Molinzi pasaba por allí y los ve. Rato más tarde, ella recibe la noticia de que el departamento que ella quiere está disponible. Ella se pone feliz porque por fin va a vivir de forma independiente. Molinzi pasa por allí, la ve bailando y le causa mucha risa. Él la lleva a un parque de diversiones y se montan en una montaña rusa. Él disfruta muchísimo, pero Shinju está muerta del susto. Después, ambos conversan y él le cuenta sus problemas. Ella lo consuela y le dice que aunque es bastante molesto cuando es frío y calculador, eso no significa que no tenga razón y por eso le aconseja que no se castigue por eso. Después de esto, ambos siguen disfrutando el resto del día y se unen cada vez más. Ella se despide de sus padres porque se va a mudar en definitiva. Su padre se muestra indiferente, pero su madre le da todo su apoyo de manera incondicional y le desea lo mejor en esta nueva etapa. Una noche, Molinzi está trabajando, pero una fuerte música no lo deja concentrarse, así que se queja con la administración. Y cuando el gerente va a sancionar a la persona ruidosa, ambos se encuentran con nada más y nada menos que Shinju. Sí amigos, ahora son vecinos. Al día siguiente, los dos tratan de evitarse, pero inevitablemente se topan y se sienten muy incómodos. Un día, su amiga la lleva a ver chicos en una piscina. Allí, ella ve salir del agua a un guapo y atractivo hombre, que resulta ser Molinzi. ¡Qué casualidad! Él le pregunta que qué hace allí, si vino a hablarle de negocios otra vez. Rato más tarde, un chico empieza a coquetear con ella y nuestro Molinzi se molesta tanto que se la lleva para hablar de negocios. ¡Qué celosito! Un día, su padre la invita a cenar, pero resulta que su ex estaba allí también. El padre le insiste en que se reconcilien y esto la molesta muchísimo, por eso los deja hablando solos y se va. Shinju siente una fuerte presión en sus hombros por culpa de su padre, por eso camina muy triste bajo la lluvia. En eso, llega nuestro príncipe Molinzi con un paraguas y la cubre de la lluvia. Le dice que la llevará a su lugar secreto favorito. Resulta ser una cabina telefónica. Allí, ella desahoga su enojo y frustraciones cuando simula hablar por teléfono. Él se conmueve al ver a la mujer que ama sufrir tanto. Por eso, cuando ella sale de la cabina, él la abraza y le dice que no lleve todas sus cargas ella sola. Él va a la farmacia y le compra una curita y se la coloca en una ampolla que ella tenía debido a sus zapatos de tacón. Después, los dos tienen una profunda charla y él le dice que no quiere ser su amigo y siempre ha estado esperando su decisión y que no quiere esperar más. Por eso, la cita en el bar a las 9 de la noche del día siguiente para que le dé su respuesta. Al día siguiente, él espera en el bar muy ansioso. Sin embargo, la mesa que él reservó siempre estuvo vacía. Ella no llegó. Bueno, resulta que sí llegó más temprano. Sin embargo, ella encontró un registro de las supuestas chicas que su amado había llevado allí al bar. Además, lee una nota de cómo él habló sobre ella de una manera muy dura. Esto la molestó tanto que se fue del lugar e ignoró todos los mensajes de él. ¡Qué enredo! Esto seguramente es un gran malentendido. Al día siguiente, ambos se encuentran y él le pregunta que qué le pasó anoche. Ella no dice nada y le dice que por favor mantengan sus vidas privadas separadas y que no traspase la línea que ella ha marcado. Tristes por todo lo ocurrido, ambos se emborrachan por separado. Ella se descontrola tanto que hace una escena infantil frente a un guardia de seguridad. Ella lo llama a él y este de inmediato va a buscarla. Él la lleva a su casa y ella no deja de decirle lo guapo que es. Además, cuando le dice que tiene miedo de entamblar una relación seria con él, se queda dormida y no termina de decir por qué. A la mañana siguiente, ella se da cuenta que hizo un desastre en el departamento de él mientras estaba borracha y se siente muy avergonzada. Durante el trabajo, un chico le invita a cenar y ella acepta. Sin embargo, Molinzi estaba allí y se pone muy celoso. Le dice que no puede porque debe limpiar el desorden que dejó en su departamento. Shin Yu recibe una llamada de su ex quien le dice que su madre está muy enferma. Por eso, ella va al hospital a visitarla y este le dice que finja que no ha pasado nada para que ella no empeore. Por otro lado, Linzi Yu, la hija menor del director de la empresa quien está perdidamente enamorada de Molinzi, lo empieza a seguir insistentemente. En eso, la chica se cae y se lastima la pierna. Él la lleva al hospital y bueno, adivinen con quién se encuentra. Sí, con Shin Yu y su ex. Y bueno, en medio de la incomodidad, Shin Yu se empieza a sentir celosa de la chica. Las cosas marchan muy bien en la empresa y el jefe organiza un viaje de fin de semana a sus empleados y le dice a Shin Yu que invite a Molinzi. Ella lo invita, pero él es duro con ella y le dice que no irá. Cuando ella está caminando por el hotel, se encuentra nada más y nada menos que con su amado Molinzi. ¿Quién dijo que no asistiría? Bueno, allí conversan y finalmente ella le habla sobre el malentendido del bar. Y él solo se ríe por esto. Finalmente sabe que fue lo que la molestó. Su conversación es interrumpida por Linzi Yu. Y bueno, durante toda la noche, ella siempre trata de llamar su atención, cosa que molesta mucho a nuestra protagonista. De hecho, cuando sus compañeros juegan un juego donde Linzi Yu y Molinzi deben besarse, ella sale corriendo para no verlos. Molinzi va detrás de ella y se la encuentra frente a una piscina. Allí le aclara el malentendido del bar y empieza a llenarla de muchos halagos. Finalmente se le declara y le da un romántico beso. Oficialmente nuestros tortolitos son una pareja. Por eso terminan pasando una romántica noche juntos. A la mañana siguiente, ella se siente tímida por todo lo que está pasando. Por eso cuando él la va a besar, suena el timbre. Es Linzi Yu que los interrumpe. Ella lo esconde en el armario porque no quiere que nadie se entere de su relación. Cuando vuelven al trabajo, Linzi Yu la confronta a ella de por qué le robó a su hombre pues ya se enteró sobre su relación. Y bueno, Shin Yu trata de calmarla y hacerla que reflexione sobre sus acciones. Pero parece que no quiere dar su brazo a torcer. Por eso la chica no se rinde y sigue acosando a Molinzi. Él finalmente le pone un freno y habla de lo mucho que ama a Shin Yu para que finalmente lo deje de molestar. A pesar de que el ex trata de tenerla cerca de él con la excusa de que su madre está enferma, esto no causa ningún efecto en ella porque está muy enamorada de su amado Molinzi. Y es que aunque mantienen su relación en privado, ambos no pueden dejar de besarse y abrazarse cada vez que se encuentran. Son simplemente adorables. Pero parece que su felicidad no durará mucho tiempo. En la empresa parece que uno de sus proyectos está en problemas, por eso el jefe le da el contacto de una chica que puede ayudarlos. Él se reúne con ella y no puede creer que esta chica sea Ten Shi, su ex novia. Él no deja que su repentina aparición interfiera con su relación, pues sigue cuidando a su novia con ternura cuando se enferma y la lleva a la playa a caminar en una romántica cita donde sus corazones se unen cada vez más. Ella va al bar y se siente en un lugar que le reservó su amado. Allí llega Ten Shi y se sienta en la misma mesa y le dice que vino a ver a alguien especial tocar con su banda. Cuando él llega, la trata a ella con mucho cariño y se la presenta a todos como su novia. Ten Shi se siente mal por esto, pero se presenta ante Shin Yu como una vieja amiga que solía tocar en su banda. Él toca una canción y se la dedica a su amada novia Shin Yu y ella no puede estar más feliz. Sin embargo, al rato el público presiona a Ten Shi para que cante una canción y ella lo hace, pero antes le dedica unas palabras a él y le dice lo especial que es, haciendo que nuestra protagonista se sienta celosa de ella. Él se da cuenta que su amada está celosa y le dice que esta chica no significa nada para él y le dice que lo mejor es dejar el pasado en el pasado. Y que ahora ella es su presente y el amor de su vida y esto no lo cambiaría por nada. Así que la contenta y le da mucho cariño. Ella se entera que su mejor amiga y su hermano están saliendo y no lo puede creer. Sin embargo, luego se pone a pensar, ¿qué mejor cuñada puedes pedir que tu mejor amiga? Así que termina apoyándolos. Cuando están cenando, él recibe una llamada de su ex quien lo cita para hablar urgentemente de negocios. Él asiste y cuando terminan de resolver el problema y se va a ir, a ella le da un ataque de alergia donde no puede respirar. Él le desabrocha la blusa para que respire mejor. En eso llega Shin Yu y los ve. ¡Oh no! Así que corre y le termina de desabrochar la blusa y la felicita por el show que acaba de formar para hacerla sentir celos. Así que agarra a su hombre por la corbata y se lo lleva. Wow, me impresiona cómo cuida a su hombre y confía plenamente en él. Ambos hablan esa noche y ella le pregunta sobre su pasado con ella y cómo fue que terminaron. Él le dice que hace 8 años ella simplemente desapareció y le asegura que no siente absolutamente nada por ella, que solo la admira por su trabajo. Ella se queda tranquila al escuchar esto. Tenchi sigue seduciéndolo en el trabajo, pero él es firme y le deja muy claro que su relación es estrictamente laboral. Una noche mientras cenaban, Tenchi la llama para decirle lo del viaje de negocios que tiene con él al día siguiente. Ella no sabía nada, por eso él le dice que planeaba decirle pronto, pero que si ella se oponía, él no iba. Ella le dice que debe ir porque se trata de trabajo. Cuando él regresa de viaje, ella le tiene una sorpresa espectacular. Canta para él y finalmente le dice que lo hizo por motivo de su cumpleaños. Cuando él escucha la palabra cumpleaños, su semblante cambia y se pone tan triste que le dice que se tiene que ir. Desconcertada, ella no entiende qué fue lo que le pasó. Ella va al bar y le cuenta a la dueña lo que pasó con Molling Si la noche anterior. Y ella de inmediato le dice que él no celebra su cumpleaños desde que tenía 18 años debido a un trauma de su pasado. Así que ella tiene mucha paciencia con él y le da tiempo para que pueda contarle todo. En la noche después de cenar, finalmente él se abre y le cuenta todo. Le dice que en su cumpleaños 18, la policía se llevó a su padre y su madre se deprimió tanto por esto que terminó quitándose la vida. Por eso ese día siempre le trae malos recuerdos. Ella le demuestra todo su apoyo y ambos lloran juntos. Tang Shi trata de conquistar a Molling Si recordando los viejos tiempos, pero allí se da cuenta que él no la quiere y que ama con locura a Shin Yu. Así que finalmente decide rendirse y no seguir perdiendo el tiempo con él. ¡Qué bueno! Ya libres de la presión de Tang Shi, a nuestro protagonista solo les queda una persona como obstáculo, que es el padre de ella. Pero parece que esto no es un gran obstáculo que digamos, porque ambos se reúnen y terminan emborrachándose. Él le promete que cuidará y amará a su hija por siempre. Esta escena es bastante graciosa, porque cuando ella lo encuentra en ese estado, debe lidiar con él así como él lidió con ella muchas veces en el pasado. Ella lo cuida y lo lleva sano y salvo a casa y le promete que siempre lo protegerá. A la mañana siguiente, ambos hablan con los padres de ella y les cuentan sobre sus planes a futuro. Los padres están tan contentos por ello que organizan una comida y le dan la bienvenida a él de manera oficial a la familia. A ella se le asigna dirigir un importante evento de fin de año de la compañía y su amado la acompaña. Ambos se ven realmente hermosos y elegantes. Cuando finaliza el evento, ella le regala una libreta con fotos de los dos y esto sin duda lo conmueve muchísimo. Él le da un brazalete muy especial que pertenecía a su madre. Ambos cierran la noche y el año con un romántico beso. Al día siguiente, nuestros tortalitos despiertan perdidamente enamorados, hasta que una llamada los interrumpe. Tienen problemas en la oficina porque se ha filtrado lo de su noviazgo, pero no de una buena manera. Todos los tabloides publicaron noticias de que ambos tienen una relación inapropiada, lo que hace que su reputación se manche y esto afecte a su empresa también. Sabemos que quien está detrás de todo esto es el ex de Shin Yu. Ya se me hacía raro que este hombre se había quedado tan tranquilo todo este tiempo. Molin Si se encarga de solucionar este problema, lo que le toma mucho tiempo. Él se encuentra con el ex de ella y lo enfrenta. Le dice que sabe que él está detrás de todo esto. Le dice que realmente no le importa que lo calumnen, pero que si se llega a meter con su amada, la historia sería otra. El suegrito se reúne con él porque sabe que no están pasando un buen momento. Por eso le reitera todo su apoyo y le dice que allí estará para lo que necesite. Mientras él estaba ocupado con lo del problema en la oficina, ella estuvo preparando una sorpresa para él. Ensayó una canción y lo invitó al bar esa noche. Él asiste y ella le canta una hermosa canción tocando la guitarra también. Cuando termina, ella le dice unas hermosas palabras y termina pidiéndole matrimonio mientras sus amigos le gritan que acepte. Él se queda sin palabras. Le dice que lo siente, que no puede y se va. ¿Y ahora qué pasó? Cuando él llega a casa, ve que ella finge estar dormida. Sabe que está enojada por haber rechazado su propuesta. Así que le dice que no aceptó porque no quería tomar una decisión precipitada en un momento tan especial. Dice que si hubiera dicho que sí, no estaría siendo responsable sobre su futuro. Ella le dice que en la mesa está la sopa que su madre le mandó. Así que se levanta y se va. El ex de Shin Yu finalmente fracasa en el intento de derribarlo a él en su entorno laboral. Ambos no pueden estar más felices por eso. Su reputación se limpió y la empresa ahora está mejor que nunca. Ella promete prepararle una deliciosa cena para celebrar. Sin embargo, después llega a Lin Siyu y le pregunta que dónde está su novio que quiere decirle unas cosas antes de que se vaya al extranjero. Shin Yu no sabe de qué está hablando. Y ella le dice que él prometió en una reunión de la empresa que para mantener su inversión se iría a trabajar al extranjero durante 3 años. ¿Qué? Pobrecita, parece que es la última en enterarse de esto. Durante la cena, ella lo confronta y le dice que si todo eso es verdad. Él le dice que sí, lo que hace que se enoje aún más por no decirle nada. Así que se levanta y se va del lugar. Él llama a la amiga y le pregunta por Shin Yu. Ella no quiso decirle, sin embargo, la terminó convenciendo. Y esta le dice que como él se pensaba ir lejos, ella también lo haría. Así que aceptó una asignación en su trabajo para irse a un pequeño pueblo costero. Ella está caminando por la playa y un chico empieza a coquetear con ella y la invita a salir. En eso llega a nuestro Molling Si y los interrumpe. Después de hablar un rato, el chico le dice a ella que por qué no le dijo que tenía novio. Ella le dice que los dos no son nada. Él ladra como un perrito y el chico se da cuenta que miente y se va. Él le explica a ella que no le dijo nada de su viaje al extranjero porque le habían dicho que se iría por un tiempo y estaba tratando de resolver este problema cuando ella se enteró. Después de aclarar el malentendido, ambos prometen no alejarse más el uno del otro. En eso, él la carga en sus brazos y pasan un romántico momento frente al mar. El ex se la encuentra a ella en los pasillos de la oficina y admite su derrota ante Molling Si y le pide disculpas por todo. Ella acepta sus disculpas, le dice que dejen el pasado en el pasado, le desea buena suerte en su vida y se va. Ella es invitada al bar y cuando llega se encuentra una hermosa sorpresa. Su amado esperándola con todo el lugar decorado hermosamente. ¡Sí, llegó la hora amigos! Él le dice unas hermosas palabras, se arrodilla y le pide matrimonio de una forma muy conmovedora. Y así termina esta historia de amor con nuestra protagonista aceptando ser su esposa delante de todos sus amigos, sellándolo con un romántico beso. Love at Night es un drama con una trama bastante cliché pero muy entretenida y conmovedora. Nos enseña que todos como seres humanos somos débiles cuando se trata de amor. Aunque ella decidió perdonar a su novio por lo que hizo, luego se dio cuenta que esta relación no la hacía feliz y que no la llevaría a ningún lado. Por suerte, pudo encontrar a un excelente hombre que la apoyó incondicionalmente desde el primer momento. Por eso, si te gustan los dramas románticos y con un final feliz, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos. ¡Gracias!